¡Gracias por ver el video! Bueno, normalmente es porque a ti te sale todo y al otro equipo no le sale nada, tiene un mal día y eso es un poco lo que ha pasado, hemos estado muy acertados, además de evidentemente haber hecho muchas cosas muy bien. El equipo se ha reforzado, dan dos bajas, Cali y Melero y luego está aquí Héctor Marrero y algún otro jugador también ha sido juvenil. ¿Qué busca con esos refuerzos, con esos jugadores? Bueno, lo que se busca es refrescar al equipo, creo que llevamos un mes de diciembre y enero malo en cuanto a resultados y en cuanto a juegos y al final necesitábamos creo reforzar algunos puestos como era en el centro del campo, como era en el lateral izquierdo donde está solamente jugando Ángelo que además es derecho. y ha tenido que jugar a veces Leandro que es central y bueno, era un puesto que había que reforzar y un poco lo que buscamos es refrescar el equipo e intentar equilibrar un poquito más la plantilla porque en cuanto hemos tenido algunas bajas durante el mes de diciembre en algunos puestos puntuales, pues sí que nos hemos quedado un poquito más limitados.